Hola amiga, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Sí Sí Es que te vi, estás muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que se le gustaría ser mi novio así o no? No, no ¿No? ¿Por qué no? No, yo tengo novio Ah, comprometida Sí Pero podrías tener dos novios, yo no soy celoso No, no, mi novio así Ah, tu novio es muy celoso Sí Pero no me voy a dar cuenta, tengo que ir entre tú y yo, no sé Ir por un café ¿Por qué? ¿No te gusto? No, 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 solo que no ¿Muy maluquito o qué? No, no, yo soy fiel a mi novio 100% fiel, última palabra Sí Ah, bueno, mira, qué lástima, te ganaste este dulce Si me fuera dicho que sí me iba a ganar el teléfono Ah, no, pues el teléfono mejor ¿Cómo, cómo, cómo? Mejor el teléfono O sea, el teléfono, o sea, que sí No, sí, sí Podría ser, podría ser Podría ser Podemos ir a conocer, ir por un café, tú y yo Bueno Tú estás muy hermosa Gracias Me encantaste ¿Qué te parezco yo si estoy bien? ¿Estás bien? Sí Ah, ok Pero tú no me enojas conmigo Porque tú me dices que estás comprometida, ¿no? Sí Ah, ok No, mi amor hermosa, pero la verdad no se puede Sí Pues porque usted me dijo que no Y que estaba comprometida Y que no le gustaba Pero pues como si intentaba ¿Por qué cambiaste tan repentinamente tu respuesta? No, por nada No especial ¿Ya si estoy bien para ti? No, mi amor Pero la verdad yo no quiero Porque la primera palabra es la que vale Así que pues ten tu dulce Que te hagas un hermoso día Vale, gracias Para la próxima Para ti, ¿cuál? Gracias Chao, gracias a ti Hola, amiga, buenas tardes Qué pena, te podría preguntar algo Dime Sí Sí Es que yo te vio estar muy linda Gracias Me gustaste ¿Será que tú y yo podríamos conocernos, salir, no sé? Ser novios, ¿no? No, no, no te conozco No No, nada ¿Por qué no? No, no me gusta, estás como... ¿No te gusto? No, nada ¿Muy maluquito o qué? Sí Ay, tan maldita para mí no se puede en tu corazón No, no puedo Ah, ¿tienes novio? Sí Ah, pero puedes tener todo novio, yo no soy celoso No, no importa Yo sí Todo queda entre tú y yo, no se va a dar cuenta No, no, no Última palabra Última palabra Ay, bueno, mira, qué lástima te ganaste este dulce Gracias Si me fuera hecho que sí, me iba a ganar el teléfono Mmm, bueno, pues gracias por la... O sea, pero ¿cuál es tu respuesta? Sigue siendo no ¿Qué no? Sí ¿Ni por un teléfono? Ni por un teléfono Tan maluco eso que ni por un teléfono estarás conmigo No, es que también ya lo tengo Ah, ya lo tienes Y estás comprometida Sí Ah, ok, te entiendo Mira, te felicito por no cambiar tu respuesta al ver el teléfono Si ve que eres una buena chica Ah, no hay placer Así que te felicito De verdad, gracias Que te hagan un hermoso día Chao, cuídate, gracias Hola, amiga, buenas tardes Qué pena te podía preguntar algo Sí Es que te viste, estás muy hermosa Gracias Me gustaste Gracias ¿Será que tú y yo podríamos salir, conocernos? No ¿No? Ser novios No, tengo esposa No, comprometida, comprometida Espera un momentico, espera, no sé, tú y yo salir Comprometidísima Pero no, no se va a enojar Pero eso es en el dos novios Yo no soy celoso No, 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 gracias Tocante tú y yo, no seas así No, gracias Última palabra Última palabra Ah, bueno, mira, qué lástima Te ganaste este dulce Si me fuera hecho que sí me iba a ganar el teléfono Ah, no, esto es mi tramposo Usted ya le dice a uno las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tramposo? No, no, no ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? No Sigue siendo que no No, dulce, dulce Pero espere, espere, espere Déjame decirte una cosa Te felicito por no cambiar tu respuesta al ver el teléfono Sé que eres una buena chica Y tu marido debe estar afortunado de estar contigo, ¿vale? Así que pues, de verdad, muchísimas gracias Y que tengas un excelente día, ¿vale? Para ti, cuídate Gracias a ti, hasta luego Chao